La seguridad pública es una facultad no delegada por las provincias. Esto es muy importante establecer porque, como ustedes saben, la Ministra de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Ministra Monteoliva, en cadena 3, a las 21.55 horas, dijo estrictamente que no había habido comunicación con la Gendarmería Nacional y estaban evaluando la situación. Eso es muy importante admitir, digamos, porque el tema de seguridad pública, al ser una facultad no delegada, tiene un procedimiento de requerimiento del uso de la fuerza por una multiplicidad de aspectos. Eso es absolutamente necesario hacer y vuelvo a ratificar lo que nosotros tomamos en consideración, la comunicación con el Secretario Berni, el 7.56, el fax que nosotros tenemos acreditado a 8.59 de la mañana, esto para aclarar precisamente lo que ocurrió en el día de ayer. Ha sido una reunión fructífera, productiva, con metas en común para avanzar en una agenda que nos permita resolver cuestiones que son auspiciosas para los próximos dos años. Muy positiva la reunión también por la rapidez y por la ejecutividad del Ministro en cuanto a ir tomando los temas, hacer un repaso muy rápido y al mismo tiempo, y esto lo quiero resaltar, darle instrucciones a su equipo para empezar a dar respuestas a algunas cosas de forma inmediata.